¡Aplausos! Muy buenos días, para todos, quiero un abrazo, para todos ustedes, porque aprendemos, aprendemos que tenemos que ver el mismo desde que las condiciones de la vida y desde que tengamos el interés. Nuestro cerebro tiene una cosa que se llama la plasticidad neuronal, y esa plasticidad neuronal nos permite aprender y adaptarnos al entorno. No somos seres más inteligentes los que fueran al planeta, son los que más fácil nos adaptamos a él. Así que bienvenidos al primer marquetazo, al segundo, perdón, marquetazo, cena, que se hace para buscar el beneficio de todos ustedes. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Tenemos... El mundo va para más de 34 millones, el mundo, perdón, Colombia va para más de 34 millones de personas que están conectadas en este momento a internet. De ahí, 31 millones están en redes sociales. Esos 31 millones se están viendo o están conectados a 9 horas diarias y ven músicas, videos, el promedio de edad está entre los 18 años y los 34. Esas personas ven eventos en vivo, ven las organizaciones que utilizan son para tráfico, para tráfico vehicular. Y se incluye esta carga entre 32 millones en Facebook, sigue cumpliendo, pero en Facebook, ojo, estamos los viejitos. En Instagram hay 12 millones, hay una población mucho más joven, en Twitter 2.4, pero sirve para comunicaciones rápidas y nos acordamos de Twitter cuando se cae Facebook, ¿no? En Snapchat hay 2.8 millones de usuarios, pero son unos de los usuarios mucho más jóvenes que nosotros. Y está LinkedIn, que es una aparente desconocida. ¿Tiene 150 LinkedIn? ¿Tiene la usa? ¿Tiene la usa con estrategia? Muy bien. ¿Listo? Hay 7 millones de personas conectadas a LinkedIn haciendo negocios. Vamos a ganar los huecos. De esos 34 millones, 4, 46% tienen cuenta bancaria, 12% compra en línea, 14% tiene tarjeta de crédito, 7,7% compra con criptomonedas. ¿Quién vende criptomonedas? ¿Quién recibe en Comen, por ejemplo? Uno. Bien. Los hombres son los que más compramos. Vamos a ganar. ¿Y a dónde visitamos? ¿A dónde vamos? A Mercado Libre, a Función de la Vale, a Quisana de Caídas, a Costo, Éxito, Pepe Ganga. Y la compra promedio es de 99 dólares por hombre que compra. Entonces la pregunta es, ¿será que el tema de las ventas en línea, de marketing digital es un mito? Esos son datos de Colombia. Proveídos por ColdFeed, que es una de las herramientas, vamos a ver esto, ¿no? Una de las herramientas más importantes que hay para la automatización en publicaciones en redes sociales. Entonces, ahí me dijeron, usted tiene que ir a una charla motivacional, hay que motivar a los empresarios porque es algo que está pasando. Es que no se activa, es digital. O se activa con el Sobriz y Managers. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en cuenta, por favor, únanse a la campaña, no al Sobriz y Managers. El pelado puede estar parado en pecado, ayúvelo con una cuota, no lo contrate, por una razón, el tipo puede saber de Facebook, pero no estratega, a no ser que haya estudiado. Si estudio estratega, contrate, si no, por favor, en línea, aténdeme, compre el lenguaje, no lo contrate, porque va a ser más complicado y va a llevar a satanizar y a malentender el uso de las redes sociales y el ejercicio general digital. Primero, eres único. El decálogo de esta motivación para digital, ¿por qué tienes ganas? ¿Tienes tu ganas? ¿Tienes tu ganas digital? Solamente el que entiende este decálogo que está ganas. Esto lo hago planteado desde la experiencia, desde lo que me ha asustado de una vida. Somos únicos. Hay gente que dice, pero es que yo no me gané ni un chance, la corona comenzó a hacer licitaciones y no me ganó ni una. Él se hará también y le dice, yo no puedo participar, vamos a invitar a Félix a tomar un TikTok, ¿qué pasa? No. Todos los que estamos aquí ya, por excelentos lo he hecho de estar aquí, ya somos ganadores. ¿Por qué? Porque le partimos la madre a más de 250 millones de espermatozoides para poder llegar acá. Porque no hay una sola mujer que pueda decir, ¿cuántos hijos tienen? No, 250 millones y en una sola. ¿Siguro? Ustedes ya, por el hecho de estar vivos y estar acá, son ganadores. Necesitamos un propósito. ¿Qué significa un propósito? Un propósito es algo que nos permita levantarnos todos los días y tener una razón para bajar la vida de la cama. Cuando lo entendemos, vamos a entender que no trabajamos, sino que vamos a desarrollar una obsesión. Bueno, decían que Michael Jordan era un genio y que no era de este planeta por la forma como volaba encestando. Cuando se empezó a analizar qué era lo que se llamaba Michael Jordan, descubrieron que en cada pierna tenía 20 libras más de peso en plomo, que se las quitaba cuando iba a jugar. Y que practicaba todos los días de 2.000 a 5.000 tiros diarios para poder encestar como encestaba. El tipo no era un mago, no era un rujo. El tipo solamente era un obsesivo compulsivo por mejorar. Y porque disfrutaba lo que hacía. Así tenemos que convertirnos nosotros. Cuando encontremos un propósito, lo vamos a lograr. Vamos a hacer un ejemplo rápido de propósito. Nosotros tenemos una cosa en el cerebro... Nosotros tenemos una cosa en el cerebro que se llama el sistema activador reticular ascendente. El sistema activador reticular ascendente es una cosa que se encarga de ver lo que queremos ver. ¿Me explico? Cuando compramos un carro, normalmente nunca antes nos fijamos en que existían tantos carros de esos en la carretera. ¿Les ha pasado? Compramos un carro y le dicen, ay, de aquí también es un bolito, de aquí también, ay, de ahí mismo modelo, ay, la misma marca, ay, que coincidencia, 3.000 partidos. ¿Por qué lo tengo? Porque la imagen del carro se activa en el sistema activador reticular ascendente. Por eso lo vemos. Vamos a hacer un ejercicio, por favor. Los necesito muy despiertos. El cerebro se activa las 9, entonces ya casi... Vamos a llegar al punto. Entonces, ¿qué? Nos dejemos en una cosa. Vamos a mirar cuántas cosas rojas hay en este auditorio en 5 segundos. ¿Listo? Nos vamos a mirar en cuántas cosas rojas hay en el auditorio. Vamos a mirar en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias. ¿Cuántas cosas azules que hice? Eso se llama la activación del sistema activador reticular ascendente. Le estamos dando la información del foco, que es lo que nos permite hacer foco. Lo que no estamos buscando sencillamente no lo vemos. Por eso hay personas que no pueden encontrar su felicidad. Porque no tienen ni idea de lo que estamos buscando. Decía alguien... Esto no es mi chiste ni mi amor ni moco. Decía, estábamos en la terapia con un médico mexicano que había venido a llegar a las horas. Y nos contaba una historia, un caso que tenía. Era una niña que decía, doctor, es que yo solamente puedo ver hombres casados. Solamente me tocan esos. Pero bueno, cuéntame un poquito más de tu historia. No, es que mi mamá salía con un puro de los hijos, pero todos eran casados. Muy sencillo. Aprendimos el modelo paterno-materno. Para encontrar el propósito, busquen y haganse una tablita muy sencilla. Papá, mamá, vive, muere, y tipo de relación hasta los 7 años. Ahí está la base de qué hacemos y cómo buscamos lo que hacemos. Y por qué lo hacemos. Vamos adelante, por favor. Si me entiendo yo, y entiendo para qué es el planeta Tierra, y tengo un propósito, lo segundo que tengo que hacer es entender a mi cliente. Normalmente nosotros, yo suelo hacer una pasada de las tres personas que participen y nos cuenten su historia. Pero normalmente la gente cuando pasa y participa dice, yo, vengo, yo, hago, yo, soy, yo, puedo, yo, 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 tengo, yo, yo. El marketing de Lego, esa es la presentación. No me crean, hago ustedes mismos el ejercicio y Grammys en video. Acabo de terminar un curso, de editar un curso por internet, y los dios que llegan, aún después de la explicación, llegan, no, es que yo, hago, yo, tengo, yo, soy, yo, puedo. Pero piénselo desde el lado del cliente, no es lo que yo venda, es lo que a mí me compra. ¿Quién compra un insecticida? O sea, ¿quién sabe por qué compra un insecticida? Ah, no se vale los que se vieron en el curso. Bueno, uno llega a una tienda y dice, buenos días, me regalé un insecticida, esto es todo lo que quiero ver, por la salud de mi familia. ¿Quién ha pasado una noche con un sacudo de cerrado? ¿No fue más? Estamos en tiempo tropical, ayúdenme, por favor, levanten la mano. ¿Quién ha pasado una noche con un sacudo de cerrado? Listo. Ustedes, al otro día han llegado, me asumo, me regalé un insecticida, que quiero matar a ese... ¿Sancurito? Muy bien, pero por allá dentro del cerebro de Chile está diciendo otra cosita que ustedes saben. Ahí está la percepción del cliente. ¿Qué es lo que el cliente compra? Venganza. No compro insecticida, por la venganza. Ese es nuestro valor real ante la sociedad. O sea, tú, ¿qué negocio estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te están comprando? ¿Lo tienes claro? ¿Totalmente identificado? O simplemente, no, es que yo no tengo esa identificación y no la vino, no lo voy. Y repetimos como logros de ese tema. Bueno, empezamos a entender al cliente, necesitamos conocer sus miedos, sus necesidades, su placer y su éxito. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Somos mamíferos. Más del 95% de nuestro ADN es exactamente igual con los gorilas. Y no me quedan buscando en el Museo de Historia Americano, eso lo queda aumentado. Es más, casi el 50% de nuestro ADN es igual a un derecho. O el 35, más o menos. Entonces, cuando alguien le diga, ¡mucho animal! ¿Sí? Pero es que se nos olvida, somos mamíferos, mamíferos humanos, y se nos olvida. ¿Cómo activamos a un mamífero? ¿Cómo activamos a un animal? Comida. Hay dos factores fundamentales para activar un animal. Miedo y placer. Si la comida le aplazan, lo podemos activar por ahí. Pero solamente hay dos factores principales para activar el cerebro practico, que además es el que domina nuestra voluntad y nuestra toma de decisiones. Miedo y placer. No hay más. Si descubrimos esas dos y las tenemos supremamente certeras en el por qué nos compran desde el mío, por qué nos compran desde el placer, vamos a entender qué es lo que estamos haciendo con el cliente y cómo nos estamos comunicando con él. A ver, aquí encontramos tres tipos de verdades. Cuando vamos a analizar el cliente, tenemos que entender qué tipo de verdad siguió trabajando. Primera verdad. Hechos concretos, verdades absolutas. El punto de movilización del agua, este vaso de una cerámica especial, aquí dice cena. Estos son verdades absolutas porque son hechos concretos. Verdades relativas, hechos contextuales. Ah, lo que pasa es que vamos a hablar de cómo se salva nuestra alma. ¿De acuerdo a quién? Al budismo, al islamismo, al cristianismo, a mí. Con verdades relativas. Los hechos absolutos no se pueden discutir. ¿Por qué son? Las verdades relativas tenemos que analizarlas con hechos contextuales. Y por eso...